1, 2, 3 Amigo, te guardaré el secreto Por mí no tengas pena Ya deje esa botella Amigo, mejor vuelve a tu casa Llévate un par de copas Para brindar por ella Amigo, escucha mi consejo Yo sé lo que te digo También pasé por eso Tu gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Cuando me vio llorar Me dio el mismo consejo Y un gran amor Perdí por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Me dio el mismo consejo Amigo, dile que te perdone Y dile que en tu pecho Solo hay amor por ella Solo amor por ella Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puede ya vivir sin ella Cuéntale lo mismo que me estás contando Tu sincerita de frente a esta botella Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puede ya vivir sin ella Dile que ella ahora y noche Y adelante No habrá más errores Solo amor por ella Solo amor por ella Solo amor por ella Amigo, escucha mi consejo Yo sé lo que te digo Yo sé lo que te digo También pasé por eso Yo un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Cuando me vio llorar Me dio el mismo consejo Yo un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Me dio el mismo consejo Amigo, dile que te perdone Y dile que en tu pecho Solo hay amor Solo amor por ella Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puede ya vivir sin ella Dile que ella ahora y noche Y adelante No habrá más errores Solo amor por ella Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puede ya vivir sin ella Dile que ella ahora y noche Y adelante No habrá más errores Solo amor por ella Dile que la quieres Dile que la adoras Que tú la venenas Que es tu cariñito Que le pide ahora y noche Y adelante No mire pa'l ajo Ya está en derechito Dile que la adoras Díselo bien duro Con alto parlante Ay no mire su amor Que tú la quieres Y te muere Dile que la adoras Y también fuerte Que tú te mueres Por esa señora Dile que la adoras Ay no mire para atrás Síguelo pa'l ajo Dile que la adoras Que será tu reina Y ponle la corona Que tú la quieres Y por ella te muere Dile que la adoras Dile que la adoras Y ahora lo llevo adelante De que la quieres Te mueres Que te mueres Ok Dile que la adoras Dile que la adoras Pa' que no se moque Llévala a almorzar Y ahora lo llevo adelante Le invita a mi nomblaco Con vela Mire que a mí Y ahora lo llevo adelante Y envíta a un baile Llévala a teatro Y ahora lo llevo adelante Dale tu calor No le desmaqueando Y ahora lo llevo adelante Ay dale cariñito De la alacena Y ahora lo llevo adelante Ay dile que la quiere La quiere La quiere Amor Voy Dale pacheco Viana ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Uh-huh. Vaya, imagínense ustedes que No lava, no plancha, no hace nada Y siempre está cansada ¡Cansadísima! ¡Gerson Salsa! ¿Cómo? Sí, señores, a esa nena no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, vine de cachotear Cada vez que le beso su boquita en flor Ella dice, bésame papá Mira que no puedo más Recuerdo cuando la enamoré Me decía negrito la bárbara Ven, 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 bravo soy yo Sí, señores, a esa nena no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, vine de cachotear Oye, no lava, no plancha ¡Vaya! Esa negra me engaña Yo no la aguanto más Ya no la aguanto más Pero que mira cosa buena la gozadera Ya no la aguanto más Ella no la aguanto, ella no la aguanto, ella no la aguanto más Ya no la aguanto más Oye, no lava, no plancha, no hace nada Ya no la aguanto más Y siempre, siempre está cansada Ya no la aguanto más La voy a cambiar la voy a dejar esa negra Ya no la aguanto más Esa negra que está buciosa Ya no la aguanto más Pero qué linda, qué linda es Ya no la aguanto más Oye, ya no la aguanto más Lo que mira cosa buena la gozadera Ya no la aguanto más Ay, ya no la aguanto, ya no la aguanto, mamá Ya no la aguanto más Escúcheme, ya no la aguanto más Se nos digo, escúcheme, ya no la aguanto más Si sigo pensando en ella me va a matar Porque parece, porque parece, porque parece Mira esa negra me engaña Ya no la aguanto más Oye, ya no, ya no la aguanto más Ya no la aguanto más A mí me parece que esa negra está cansada Ya no la aguanto más Oye, no la va, no plancha más que nada Ya no la aguanto más De lo que mira, cosa buena, la gozadera Ya no la aguanto más Yo, 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 yo no la aguanto más Ya no la aguanto más Oye, esa negrita mamá Ya no la aguanto más Yo quisiera, princesita de la vida Solo fueras para mí, yo, 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 yo Y lo hiciera, princesita en el cielo Donde alumbra las estrellas Donde alumbra las estrellas Por mí ya haré Deliraré, mi amor De hacer lucero Y adorándote misma Pa' que me hagas sobrevuelto Para entregarme la vida Pero te feliciremos Cuida mía, dame tu amor Tu amor Yo quisiera, princesita Que en mi zona de dolor Con tus lindos ojos moros Dename al mar de esplendor Pa' bling, bling, bling Ahí, si así fuera La vida mía entera Pa' que adorándote viva Pa' que me hagas Hombre bueno Para entregarme la vida Pero te feliciremos Cuida mía, dame tu amor Tu amor ¡Como! Yo quisiera Ya que quisiera Que tú estés conmigo Esta noche entera Yo quisiera Llévate entre mis brazos Dejarte en la regadera Yo quisiera Quisiera, 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 quisiera Quisiera tenerte morena Yo quisiera Venderte por siempre Por siempre, por siempre Yo quisiera Si tú no sabías Es que yo era tu vida entera Yo quisiera Tú eres mi linda Polera Yo quisiera Polera mía Yo te cantaré Por todas las noches Yo quisiera Llévate conmigo Borrando de brazos Todita la noche entera Yo quisiera Saltaré dos patas Encima de ella Yo quisiera Porque tú eres Todo lo que quiero Vida entera Morena Morena De morena Yo quisiera Vamos Yo quisiera Si tú quisiera Que te ponga la noche entera Yo quisiera Que es que acaso tú no sabes Que la espera me desespera Yo quisiera De morena De morena Porque yo tener Yo quisiera Yo quisiera Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Yo quisiera Oye y pa y ven y vamos a vacilar Yo quisiera Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Tiene Tiene mi morena Tiene mi morena Unos labios rojos Que cuando me besan Yo me vuelvo loco Mi morena Sí, sí, sí Sí, sí Ven, ven, morena, ven, ven, pero ven, 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 morena linda, oye este buco y dame una respuesta Ven, ven, morena, ven, ven, morena linda, morena linda, morena linda, ven, 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 morena linda Ven, ven, morena, ven, ven, prieta, yo quiero bailar contigo con ese movimiento de cadera Ven, ven, morena, ven, ven, prieta, yo quiero bailar contigo con ese movimiento de cadera Ven, ven, morena, ven, ven, prieta, morena linda, ay, morena, morena linda, ven, ven, morena, ven, ven, prieta Ven, ven, morena, ven, prieta, yo quiero bailar contigo con ese movimiento de cadera Ven, ven, prieta, yo quiero bailar contigo con ese movimiento de cadera Ven, ven, morena, ven, prieta, yo quiero bailar contigo con ese movimiento de cadera Ven, ven, morena, ven, ven, mi prieta Ven, ven, morena, ven, ven, ven Ven, 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 morena linda Oye, te busco y dame una respuesta Ven, ven, morena, ven, ven, ven Pero no, 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 vamos a bailar Vamos a conservar la fiesta Ven, ven, morena, ven, ven Morena linda, morena linda, morena linda Ven, 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 morena linda Ven, ven, morena, ven, ven, mi prieta Con ese cuerpo que tú tienes, oye, y esa cadera Ven, ven, morena, ven, ven, mi prieta Menea pa' aquí mamá, menea, menea pa' allá Ven, ven, morena, ven, ven, mi prieta Venimos roto, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a la fiesta Ven, ven, morena, ven, ven, mi prieta Soberanízate Vamos a ir ¡Vamos a ir! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.